Este es Siluete de YouTube, Siluete de YouTube, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloe. Sigue el incendio que arrancó a las 2 y 30 de la tarde este 11 de agosto de 2013. Continúa pues el incendio a estas horas de la tarde de este viernes 11 de agosto de 2013 con una temperatura de 26 grados centígrados, bastante viento. Este viento perjudica al incendio porque se acrecenta la llama y se quema más y más pasto, monte y sobre todo los arbolitos de mortiño, que son los árboles, los arbustos nativos del territorio. Y ese es el que está encendido porque la otra, ahorita lo vamos a ver, los otros árboles asiáticos que han sembrado en los últimos años, pues resisten el calor del fuego y son una barrera para que no se queme todo el cerro. Eso ya es un paso adelante, pero se sigue quemando pues lo que son los mortiños y el monte pues acá en la barriga de Siloe. Vamos a mostrarlo ahorita, en unos segundos vamos a mostrar, aquí vamos a mostrar el incendio que se va acrecentando a estas horas de la tarde. Este arrancó a las 2 y 30, a las 2 y 30 de la tarde y nosotros son las 5 y 10 minutos y se sigue con el fuego porque el viento va batizándolo y nosotros continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali. Hoy con una temperatura que llegó a 32 grados centígrados, eso posiblemente haya causado el incendio, aunque hay unos teóricos que dicen que la botella no enciende ningún fuego. Esos son pirómanos, esas son las posiciones, nosotros aquí no tenemos como valorar esas dos posibilidades, solamente lo que hacemos es mostrarles lo que está pasando en el cerro de la Virgen de Guadalupe. Hacemos unos diferidos y también hacemos unos directos para que la gente se conciencie de que no se deben de quemar los árboles, los pastos, porque no solamente se daña los árboles, sino que se le quita el hábitat y a veces se queman los animalitos, los pajaritos, las perdices, las iguanas, las pavas, los guatines, los zorros de monte y obviamente también pues algunos vecinos enfermos de los pulmones de las cercanías de donde se crean estos incendios pues se perjudican. Así que hay que hacer un llamado de atención, de conciencia para que pensemos en los demás y sobre todo también en los seres vivientes que no hablan y que pues no se pueden quejar. Entonces ese es el mensaje en este atardecer acá en la ciudad de Cali, hoy viernes 11 de enero de 2023. Estamos desde la montaña mágica de Siloé, ya comienzan a ver algunas luces encendidas en esta hermosa panorámica que estamos haciendo de la montaña mágica de Siloé en este bello atardecer acá en el sueloacidente de la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la montaña mágica de Siloé. Siloé visible en el Facebook, Siloé es ir y te ve yo. Siloé visible en el canal. Siloé es ir y te ve yo.